La canción que sigue habla acerca de la represión que vivimos, como no aquí, sino en cualquier parte del mundo, a cualquier lugar que vayamos, siempre no hay represión, hay algo que se llama represión social. la canción que juro, puede ser la represión. La Deviorencia de Francia Likepolli ¡No me decomen tu libertad! 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 ¡Dígame! ¡Gol! ¡Arriba! ¡No me decomen tu libertad! 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 ¡Suscríbete al canal!